Pues vamos a comentar un par de cosas. Estoy mirando aquí mis anotaciones de lo que nos habéis comentado. Una cosa muy interesante que habéis comentado varios, que habéis puesto a trabajar con los ejercicios, con el material teórico que teníamos en el curso y habéis notado que algo no funciona bien con el ejemplo que hemos construido. Yo, el ejemplo que os mostré, pues no quise coger y copiar línea a línea uno ya escrito, sino irlo haciendo poco a poco y yo creo que también es una demostración de que se puede trabajar así, de cómo piensa alguien que construye código de cero. Pero hay una cosa que no funciona. Entonces, para explicarosla, lo voy a hacer a través de la propia página para que así también veáis vosotros en la página cómo trabajar un poquito con el material que os dejamos aquí preparado. Si os vais a la sección sobre la web semántica del curso, veis que aquí teníamos un ejemplo que habíamos subido de código completo. Esta web está completa, empieza con el Doctype y con HTML y termina con el cierre de HTML. Todos estos códigos están, además de estar incrustados aquí en el curso, están subidos en un servicio que se llama CodePen, donde si pulsáis aquí en editar en CodePen, pues veis automáticamente en un servicio online el código del ejemplo y el resultado de cómo se ve la página. Esto mismo es lo que estaba haciendo yo ayer. Aquellos además que no pudieran venir ayer, no hayan podido leer lo que correspondía a toda la sección de ayer, pues decirles que tenemos ya aquí un ejemplo con el cual pueden empezar a partir para lo que vamos a explicar más adelante. Entonces este ejemplo de la web semántica veíamos que no tenía ningún estilo y ahora simplemente esos contenidos de arriba para abajo. Si después más adelante volvemos a la sección de modelo de caja y flujo del documento, aquí proporcionamos un código en Javascript también completo de ejemplo muy similar al que yo he ido construyendo ayer y al utilizarlo en CodePen, si lo pego ahora aquí en la sección CSS, automáticamente CodePen me construye el ejemplo. ¿Veis? Lo veis aquí, equivalente al que yo estaba haciendo ayer. Entonces la duda que me planteabais, los que habéis estado practicando con esto, es que no se veía la navegación, desaparecía la navegación. ¿Por qué desaparece la navegación? Bueno, pues esto es un error por mi parte porque al construir el ejemplo hice una modificación que no se le había pasado a los compañeros que lo subieron después y si os fijáis en este elemento HTML, esta barra de arriba, ejemplos del curso sobre HTML, CSS y Javascript, cuando yo muevo el ratón permanece fija. Esto explicamos ayer, que era una propiedad CSS que se llama Display, y en este caso tiene el Position Fixed, fijo, y a unas coordenadas fijas, que en este caso es a 0 píxeles arriba y de izquierda a derecha al 100% de ancho. Pero al hacer eso, habíamos explicado que un elemento que posicionábamos nosotros artificialmente en una posición concreta, se retira del flujo natural del documento. Y en el documento, en vez de dibujarse de arriba a abajo donde está, ese elemento ya no ocupa espacio en el documento y el espacio es utilizado por el resto de elementos y todo se desplaza. Entonces nuestra barra de navegación en realidad está debajo de esto. Voy a ver si con el inspector de código aquí se vería algo o el code pen a lo mejor nos va a afectar. No, se ve bastante bien. Bueno, os comentaba también ayer que con F12 podéis lanzar el inspector de código o con botón derecho inspeccionar elementos en el caso de Chrome. Entonces, podéis ver en este inspector de código que aquí está el código de la barra de navegación. O sea, la barra de navegación no ha desaparecido. Lo que pasa que está siendo tapada por la otra. ¿Cómo podemos evitar que sea tapada? Bueno, pues podríamos darle un margen superior a la barra de navegación o podríamos hacer que también la barra de navegación esté también fija debajo de la barra de título, que es lo que voy a hacer. Para ello, pues una forma muy sencilla es coger todo el código desde nav hasta cierre de nav. Esto, como está un poquito pequeño, pues quizás no se vea muy bien, pero yo estoy cogiendo desde nav. Empiezo aquí en esta etiqueta, voy a marcarlo todo hasta fin de nav. Le doy a control X para cortarlo y lo voy a pegar justo debajo del H1. Control V. ¿De acuerdo? Y CodePen es muy práctico porque sin darle a recargar ni nada automáticamente pasa unos segundos a actualizar el documento. Ya aparece esta barra y si os fijáis, como está dentro del header, que es el que tiene la propiedad de Position Fixed, yo la muevo y no afecta al resto del documento. ¿De acuerdo? Entonces, este pequeño error, que es mío, no es de los compañeros, porque yo lo corregí, pero no se lo he proporcionado, lo vamos a corregir en los apuntes para que ya funcione el ejemplo como tiene que funcionar. Pero con esta explicación, pues ya sabéis por qué pasaba eso, porque esta barra estaba debajo de la parte de aquí arriba. Si os fijáis, los artículos tienen que tener aquí en la sección un margen superior de 30 píxeles. ¿Por qué? Para que igualmente no queden demasiado arriba y sean tapados por la barra. Por lo mismo, porque al sacar eso del flujo del documento, pues esto quedaría muy arriba. ¿Vale? Un poquito más de explicación. A ese respecto. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una cosa. Ya que hemos revisado el ejemplo del... Este ejemplo me lo voy a guardar en un fichero. Lo voy a pegar en un fichero nuevo en Sublime. Le voy a decir Save with Encoding UTF-8 con BOM para el tema de la codificación de caracteres. Le voy a llamar ejemplo online.html. Recordad que muchas veces, hasta que no lo guardamos con extensión .html, no se marcan con colores los códigos. Y recordad también que decíamos que lo grabamos como UTF-8 with BOM con BOM para que asegurarnos que no hay problemas con otros sistemas que puedan tener problemas con los acentos. Algunos de vosotros decíais que si era obligatorio. No es obligatorio, pero es un problema que me he encontrado yo, que mucha gente pregunta y que cuando lo tienen no sabe encontrar la solución. Y es una solución tan fácil como esa. Entonces, yo prefiero enseñaroslo a que lo hagáis bien. Lo grabáis con UTF-8 y marquéis siempre que podáis aquí el meta con el Charse de UTF-8. Además de este ejemplo online, le voy a añadir ejemplo online.css la hoja de estilos. La hoja de estilos es exactamente la misma que os acabo de enseñar ahora, que he copiado del curso, que tenemos subido en el material teórico del curso. Para ello, de nuevo, nuevo fichero. Pongo todo este código. Aquí no me ha sabido colorear bien, pero cuando lo vuelva a grabar le voy a llamar ejemplo-online.css y ahí se me colorea el texto, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver. Con lo cual tengo este fichero de ejemplo online. Doble clic. Vale, no se ve seguramente porque no he especificado bien el nombre del fichero el nombre del fichero css. Vamos a ver, grabar. ¿Cuál es que no está grabado? Efectivamente, no lo había grabado. Había hecho modificación, no lo había pulsado control-s. Muy bien. ¿Vale? Yo os he comentado que cojáis el fichero y lo soltéis en el navegador. También podéis darle doble clic, pero en algunos casos el doble clic a lo mejor está asociado a otro navegador o se te abre Dreamweaver para editarlo. Puede ser en diferentes casos. Si no sabéis cómo obligar a que se abre ese fichero, lo arrastráis y lo soltáis en el navegador. Muy bien. ¡Gracias!